Bueno, señores, a donde está caliente la piña es en La Vega. En La Vega la situación está difícil, pero muy difícil. Los del PRM lograron posicionar ya a la vicealcaldesa como alcaldesa de La Vega. La juramentaron y la posicionaron, pero la oposición dice que eso no se va a quedar así. Dice la oposición que eso no se quedará así. Y Leónel Fernández quiere llevar ese caso de la alcaldesa de La Vega al Tribunal Superior Administrativo. Así lo dijo Leónel Fernández, que va a llevar ese caso al Tribunal Superior Administrativo. Ha dicho Mr. Leónel Fernández, el presidente de la Fuerza del Fueblo. Que va a llevar el caso hasta el Tribunal Superior Administrativo. Ha dicho Leónel Fernández, la reina. Leónel, quien es el presidente de la Fuerza del Fueblo, está demandando que se declare nulo lo que pasó allí en La Vega. Tras la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa de La Vega y el expresidente Leónel Fernández anunció este domingo que el partido Fuerza del Pueblo acudirá al Tribunal Superior Administrativo para que los jueces declaren de nulidad dicha juramentación efectuada el pasado viernes. Aunque no precisó la fecha en que se presentará el recurso, Fernández sostuvo que el método ideal para resolver el lío en La Vega era la celebración de unas elecciones en las que los veganos eligieran a su nuevo alcalde tras la designación de Kelvin Cruz como ministro de Deportes. Cruz, tras ganar las elecciones como uno de los alcaldes más afavorecidos del país renunció a su cargo en agosto para pasar a asumir el cargo de ministro de Deporte. Su sucesora, la entonces vicealcaldesa Custodio, no lo sustituyó en el cargo porque también renunció. Tras meses del incidente y mucha incertidumbre y opiniones encontradas, las autoridades municipales de La Vega decidieron no reconocer la renuncia de Custodio y designarla como alcaldesa, un método rechazado en la justicia por la oposición. Este domingo, tras ornamentar a un grupo de dirigentes que se integró a la fuerza del pueblo, Leónel Fernández expresó que en el caso de la renuncia del alcalde y en medio de la decisión oficialista, la estrategia ideal es celebrar elecciones para elegir otro alcalde en La Vega. Eso lo está planteando Leónel Fernández, de que se debe elegir otro alcalde en La Vega, pero no se puede violar lo que son los niveles constitucionales. Eso no se debe permitir que se esté violando un tratamiento legal como el que se ha violado con la designación de Custodio después que ésta había renunciado a su cargo y que ella no iba a asumir. Y después entonces, como no encontraron qué hacer, tuvieron que dar reversa y sí, están ahora luchando para que sea ella la alcaldesa en La Vega. A lo que los dirigentes de la oposición se oponen tajantemente. Esperemos, esperemos a ver si esto puede, si esto puede, si esto puede salir a camino. Ahora me gustaría escuchar parte de lo que dijo Leónel tras la juramentación de un grupo de dirigentes de otro partido que pasaron al partido La Fuerza del Pueblo. Vamos a ver qué dice Leónel Fernández Reina. Compañeros miembros de la Dirección Política y de la Dirección Central Compañero Aníbal García Dubergé Compañeros José Miguel Soto Jiménez y Pedro Jesús Candeliel Compañeras y compañeros ex miembros del Partido de la Unidad de Movimientos Independientes y que hoy pasan a integrarse a la fuerza del pueblo Compañeras y compañeros Justamente el domingo de la semana pasada estuvimos en Puerto Plata en medio de intensas lluvias con una situación atmosférica desfavorable para realizar un acto de juramentación a centenares de nuevos miembros de nuestro partido ya antes lo habíamos hecho también en San José de Ocoa y esta tarde después de la realización de este evento tenemos que trasladarnos a San Pedro de Macorís donde también otro gran contingente de compañeras y compañeros pasan a engrosar las filas de la fuerza del pueblo y todo esto está ocurriendo cuando sólo ha transcurrido seis meses de la celebración de las elecciones presidenciales en tan sólo seis meses la fuerza del pueblo está generando un movimiento migratorio hacia sus filas que parece como si estuviéramos en la última semana de la campaña presidencial del 2028 tal es el entusiasmo que se está generando en torno a nuestra organización que en estos momentos como ustedes saben se encuentra dedicado fundamentalmente a la realización de su congreso congreso doctor Frank Almeida Ranciere y luego el congreso elector Manolo Tavares Justo para escoger por vez primera en la historia de nuestra organización a los miembros directivos en sus diferentes instancias porque hasta ahora debido a la rapidez con que hemos tenido que organizar el partido ninguno de nosotros empezando por mí como presidente hemos sido electos somos dirigentes de facto ahora con la realización de este congreso pasaremos a ser legalmente elegidos y por tanto tener mayor legitimidad en la representación política que debemos tener de manera que se trata de dos eventos que son trascendentales en la vida del partido el primero el congreso doctor Franklin Almeida lo que procura es cerrar un capítulo en la historia del partido el capítulo es referente a la construcción ya tenemos cuatro años en proceso de construcción hemos avanzado mucho cuantitativamente haber sacado un millón trescientos mil votos significa que hemos ido calando en el corazón del pueblo pero ahora esa cantidad tiene que cualificarse cerramos el proceso de construcción y entonces pasamos a un proceso de profesionalización de la política en la fuerza del pueblo que es lo que nos va a garantizar subir las escalinatas del palacio nacional en el dos mil veintiocho este evento que estamos realizando en el día de hoy tiene un singular significado para la fuerza del pueblo porque se trata de hombres y mujeres empezando por su figura central el amigo Aníbal García Duerger que vienen de una larga trayectoria en la lucha por la democracia y el progreso en la República Dominicana de manera que su presencia no solamente es cuantitativa no es por el número que ustedes representan sino por el valor histórico por el desempeño que han tenido en la vida de la República Dominicana vinculado a los sectores populares por construir una mejor República Dominicana desde cuando no nos conocíamos personalmente seguía la trayectoria de don Aníbal García Duerger como dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores porque por encima de todo como ustedes han podido comprobar se trata de un hombre de las aulas es un maestro el que les hablaba es realmente un educador pero un educador que al mismo tiempo estaba vinculado a las luchas populares y seguía a uno de los grandes líderes de la República Dominicana post dictadura el doctor José Francisco Peña Gómez a quien nosotros también desde la distancia le admiramos y le seguíamos hasta el punto compañero Aníbal que le escuchamos cada día de una y media a dos de la tarde a través de tribuna democrática de manera que hay un viejo lazo que nos vincula seguíamos una trayectoria democrática y hoy un grupo de hombres y mujeres que se dedican a distintas actividades pero que muchos son profesionales varios abogados varios médicos varios empresarios ex militares gente que son del pueblo del pueblo llano y que por tanto tienen un sentimiento y tienen una sensibilidad de cómo enfrentar los graves problemas que todavía a pesar de los años siguen afectando a núcleos importantes de la sociedad dominicana el poder tener esta playa de hombres y mujeres que hoy se integran en esa diversidad de actividades resulta importante para la fuerza del pueblo porque ese es nuestro nombre la fuerza del pueblo y el pueblo es muy diverso en el pueblo hay estudiantes hay amas de casa hay profesionales hay pequeños empresarios hay medianos y grandes empresarios es el pueblo en su totalidad y a eso aspira nuestra organización a ser una representación de la diversidad de los sectores sociales que integran la república dominicana por tanto ustedes han venido al lugar adecuado a incorporarse al pueblo constituir una fuerza que lucha por la democracia por la prosperidad y el progreso del pueblo dominicano de manera muy emotiva compañero Aníbal García Duerge ha hecho un recorrido por la historia contemporánea de la república dominicana y efectivamente nosotros hemos pasado por etapas una primera etapa de gran importancia ha sido la lucha por la libertad porque históricamente en la república dominicana hasta este siglo XX había predominado la dictadura o era la dictadura de Pedro Santana o era la dictadura del LIS o era el régimen autoritario de Moncáceres o la larga dictadura de Trujillo por tanto no conocíamos la libertad la libertad plena empezó a conocerse a partir del ajusticiamiento del 30 de mayo de 1961 desde entonces para acá hemos tenido grandes batallas por la libertad pero luego por la democracia el gobierno de Juan Bosch de 1963 fue un experimento en tratar de construir la democracia que no logró forjarse porque era una democracia que al mismo tiempo implicaba una revolución social era una revolución democrática política y una revolución social muy avanzada para la época y fue cercenada en poco tiempo pero sembró la semilla de lo que tenía que ser la causa de los sectores populares luchar por la democracia y al mismo tiempo por una revolución social transformadora pasaron los años y no lo habíamos logrado y coincido con el compañero Aníbal Dubergé de que el año 1978 con la llegada de don Antonio Guzmán al poder se inició un nuevo capítulo de la historia nacional desde entonces para acá hemos logrado algo que resulta vital para el desarrollo de nuestro país y que no todos los pueblos del mundo y de América Latina lo tienen y es que hemos descubierto que hay una sola forma legal y legítima de acceder al poder y es a través de elecciones en la República Dominicana ya a nadie se le ocurre dar un golpe de Estado Militar pero como no hay golpe de Estado Militar tampoco hay guerrillas aquí ni hay guerrillas de izquierda ni hay golpes militares de derecha aquí decide el pueblo a través de elecciones y naturalmente hay que reconocer que el presidente Antonio Guzmán deja un legado democrático y de respeto a los derechos fundamentales aunque a partir de Antonio Guzmán ha habido una variación en la naturaleza del debate político en la República Dominicana que dejó de ser un debate o un discurso exclusivamente por la libertad y la democracia para convertirse al mismo tiempo en un discurso por lo económico por lo social por lo tecnológico por lo medio ambiental de manera que la agenda del debate nacional se ha ampliado va más allá de lo político para convertirse en una agenda económico social medio ambiental tecnológico de género en fin mucho más amplia es una batalla por el progreso por la prosperidad por el bienestar lo que tenemos hoy día en la República Dominicana claro en lo que concierne la democracia y su aspecto inicial que son las elecciones tampoco ha sido un proceso lineal porque hemos visto que ha habido momentos de fraudes electorales de irregularidades electorales de un órgano electoral una junta central electoral que no ha estado a la altura de sus responsabilidades esa ha sido la historia pero hemos ido avanzando a nadie se le ocurre a pesar de esas irregularidades volver al pasado lo que tenemos que hacer es consolidar las instituciones de la República Dominicana para que sean el garante de la estabilidad de la paz social que son pilares del crecimiento económico y del desarrollo la diferencia que hoy existe entre República Dominicana y Haití por ejemplo es que en República Dominicana hay una estabilidad política democrática y en Haití lo que existe es una inestabilidad política crónica y por esa razón República Dominicana avanza y progresa y por esa razón Haití retrocede y se ancla permanentemente hacia el pasado por tanto cuidar la estabilidad política es fundamental para nosotros como nación y por eso la fuerza del pueblo ha surgido como garante de la estabilidad política y por tanto del progreso en la República Dominicana porque los partidos políticos son los garantes y los pilares de la democracia y nosotros estamos observando con preocupación que hay un debilitamiento del sistema de partidos políticos en nuestro país los dos partidos que fueron dominantes desde los años 60 hasta la actualidad están prácticamente en una fase de extinción un partido que fue hegemónico durante los últimos 30 años ha retrocedido 30 años conforme a sus últimos resultados electorales y por lo tanto hay un partido en el poder que llegó circunstancialmente al poder y con lo único que contamos es con la fuerza del pueblo que nos dé la certidumbre de que este país seguirá siempre progresando mirando hacia adelante en defensa de los intereses del pueblo por lo tanto nuestro compromiso y nuestra obligación van más allá de ganar las elecciones en el 2028 por eso decimos que la fuerza del pueblo no solo nació para ganar las próximas elecciones ganó para asegurar el futuro de las próximas generaciones de la República Dominicana y ese juramento que se ha tomado aquí hoy es ese compromiso de luchar para siempre para que nuestro país avance para que sea respetado para que nuestro país sea dignificado constantemente y eso solamente lo podemos hacer cada uno de nosotros formando parte de una fuerza colectiva que es nuestro partido la fuerza del pueblo en el año 2020 resultaba claro que volvíamos al poder todas las encuestas que se hacían indicaban que al interior del viejo partido teníamos un 70 a 30 ganábamos arrolladoramente y cuando se hacían proyecciones a nivel nacional era 57 a 34 porque hasta el 2020 el PRM era 34% lo que sacó en el 16 34% era lo que se veía que obtendría en el año 2020 34% ahora que ocurrió ocurrió que el curso natural de la historia fue desviado y ese desvío del curso natural de la historia ha llevado al actual partido al poder el esfuerzo nuestro es como volvemos a reorientar el camino natural de la historia y eso significa como recuperamos la base social de apoyo que teníamos en el pasado como logramos reconquistar y reorganizar a esas fuerzas sociales para hacer de la fuerza del pueblo la principal fuerza política democrática progresista de la república dominicana y en reconquistar y reagrupar esa base social hoy hemos dado un gran paso hacia adelante con la integración de cada uno de ustedes ahora como se ha dicho aquí cada uno de ustedes no es una individualidad cada uno de ustedes es una red de contactos a nivel familiar a nivel de amigos de compañeros de trabajo de tertulianos en fin cada uno de ustedes se multiplica por muchos más y cada uno de los cuales ustedes se multiplican a su vez es otra fuente de multiplicación eso no termina yo le llamo muy eufemísticamente un ecosistema de redes eso es lo que nosotros somos una capacidad de multiplicación entre nosotros mismos ahora eso tiene que estar debidamente organizado para que tenga efectividad política tendríamos que empezar primero dentro de la fuerza del pueblo en incorporarlos al trabajo y esa es la primera gran tarea que nosotros en la fuerza del pueblo necesitamos tener hay que ser eficientes en el trabajo político hay que tener gerencia en el trabajo político de nada sirve que ustedes se hayan juramentado hoy aquí y que mañana no se sepa que van a hacer a la fuerza del pueblo nosotros tenemos que darle tareas permanentes dentro de la fuerza del pueblo para que ustedes sientan la utilidad de haber venido a nuestro partido la fuerza del pueblo y esas tareas son múltiples tareas de organización fundamentalmente tareas de contacto con el pueblo porque dentro de las mesas de trabajo en el congreso está eso relación del partido con la sociedad dominicana como es que nos vamos a relacionar con los sindicatos con los gremios profesionales con los clubes con las juntas de vecinos como es que nos vamos a relacionar y todo eso tiene que terminar con la construcción de bases de datos de datos de saber quién es quién y dónde está cada quién y contacto permanente porque como dijo el compañero Aníbal Lujeré las elecciones no se ganan el día de las elecciones se van ganando cada día en el contacto que tenemos con el pueblo dominicano ahora para asumir eso para que la gente se vaya integrando tenemos que asumir causas que es lo que nosotros defendemos contra qué luchamos o por qué luchamos y tenemos que diferenciarnos de quienes nos gobiernan porque si la gente percibe que somos iguales no hay por qué producirse un cambio y yo creo que sí nos diferenciamos en mucho nos diferenciamos en mucho la fuerza del pueblo y las otras fuerzas políticas especialmente quienes están gobernando a la fuerza del pueblo jamás se le habría ocurrido presentarle a este país un proyecto de reforma tributaria o reforma fiscal como se quiera hablar que procurase disminuir la calidad de vida del pueblo dominicano hemos dicho entendemos la necesidad de una reforma fiscal de la república dominicana ciertamente pero tiene que ser una reforma fiscal progresiva donde el pueblo dominicano sienta que en lugar de ser afectado está siendo beneficiado y la reforma fiscal o reforma tributaria que está presentando el pueblo dominicano parece que no le dolía el pueblo dominicano parece ser que eran enemigos declarados del pueblo dominicano fue una reforma fiscal que decía enemigo público número uno el pueblo dominicano porque yo no consigo que a nadie se le hubiese antojado hacer una reforma que primero empezaba a afectar la comida del pueblo ustedes saben por qué realmente al final se inició la revolución francesa porque hubo carencia de pan había de todo pero cuando faltó el pan ahí el pueblo se sublevó entonces yo creo que la historia nos enseña que si hay algo que es sagrado y que nunca se puede tocar es los alimentos es la comida del pueblo y resulta que de todos los alimentos que consumimos solamente siete quedaban sin ser grabados no se grababa en los huevos no se grababa el pollo o los plátanos el arroz etcétera ahora qué pasa que si yo no grabo el pollo qué bien no grabaron el pollo se recordaron del pollo pero grabo la carne de res y grabo la carne de cerdo es decir yo voy a pagar un 18% de más por cada por la libra de carne de res que compre por la carne de cerdo que compre me van a sumar 18% más por el pollo no van a cobrar nada qué va a pasar que todo el mundo va a comprar pollo y al comprar todo el mundo pollo sube el precio del pollo que es como si también lo hubieran grabado entonces obviamente que no lo pensaron bien pero entonces no te graban el plátano pero te graban el guineo pero bueno y qué es esto y qué es esto verdad ahí faltó inteligencia faltó capacidad pero sobre todo lo hicieron en secreto no consultaron a nadie no consultaron al pueblo porque sabían que el pueblo lo iba a rechazar cambiaron los nombres de la cosa del ITEVIS pasamos al IVA y qué es eso qué es eso de que del ITEVIS pasamos al IVA bueno todo el mundo sabe el ITEVIS es un impuesto que se aplica a los bienes que han experimentado alguna transformación por ejemplo yo pago impuesto por tomar jugo de naranja porque se transformó la naranja en jugo de naranja pero ahora el ITEVIS se va a aplicar también a la naranja con el IVA el impuesto de valor agregado pero si ahora yo tengo que pagar por la naranja por el tomate por la lechuga por todo lo que no se ha transformado el IVA no era el impuesto de valor agregado era imposible vivir aquí eso es lo que se transformó en el IVA entonces hay una gran diferencia en la manera de relacionarnos con el pueblo la fuerza del pueblo jamás se le habría ocurrido una reforma fiscal donde pone a pagar un 18% por comprar un lápiz por comprar un bolígrafo por comprar tiza por comprar borrador ¿qué es esto? estoy grabando la educación estoy grabando la cultura no es posible pero es que hay una insensibilidad hay una indiferencia respecto de lo que es fundamental para el pueblo dominicano y eso es lo que tenemos que cambiar en el país darnos cuenta de que todo importa porque afecta al pueblo y no podemos hacer nada nunca que afecte al pueblo dominicano y pensar siempre qué beneficia al pueblo dominicano y eso es lo que hará del poder la fuerza del pueblo ahora este gobierno está descarrilado está en un desacierto continuo pero está afectando la institucionalidad democrática del pueblo dominicano por ejemplo ellos ganan las elecciones en la vega ganaron el alcalde en la vega pero tienen sus conflictos internos ya de aspirantes presidenciales y quieren que el alcalde que ganó en la vega pase a ser ministro y ocupar una cartera pero el que pasa a ser ministro el líder político de ese sector quiere que le nombren de alcalde a uno suyo o sea que quieran las dos quieren la cartera y quieren la alcaldía otros se revelan internamente pero la vicealcaldesa que no es del PRM sino de un partido aliado los del PRM le dicen que no uno puede subir usted no tiene que ser uno de los nuestros es decir es el neocomesolismo que está resurgiendo en el PRM ahora que ocurre que si renuncia el alcalde se supone en la línea sucesoral que le reemplaza el vicealcalde o la vicealcaldesa en este caso ese es el derecho pero la vicealcaldesa también la presionaron para que renunciaran por tanto que hay un vacío de poder hay un vacío de poder en la constitución hasta el 1994 cuando ese vacío de poder se producía le otorgaba el poder al presidente de la república nombrar al alcalde pero ya eso no existe en la constitución en la constitución del 2010 eso se eliminó no existe por tanto que procedía si renunció el alcalde y renunció la vicealcaldesa hay un vacío que es lo que hay que hacer elecciones lógico pero ellos no quieren hacer elecciones entonces ahora el cabildo se reúne y deja sin efecto la renuncia de la vicealcaldesa para que pase ser alcaldesa y entonces no hay claramente la línea sucesoral del vicealcalde y el cabildo nombra un vicealcalde es decir yo pienso que el tema no es de la vega el tema es nacional es de la república dominicana y lo que estamos viendo es que se está quebrantando el estado de derecho que tanto esfuerzo y tanto trabajo le ha costado al pueblo dominicano bueno ahí está leonel fernández está advirtiendo que va a llevar al tribunal superior al administrativo este caso porque eso no se va a quedar así señores gracias por su sintonía si Dios lo permite mañana estamos de regreso en otra entrega de este espacio en política como siempre lo controles Arnold Samuel acompañado de Esdras nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!